Buenas tardes chicas, ¿qué le vamos a preparar hoy a nuestros amigos y seguidores? Le vamos a preparar un pescado a la rondeña. ¿Pescado a la rondeña? No que tenemos besugo, pero puede ser pargo, puede ser hulta, puede ser dorada, puede ser melusa, fileta de melusa. Muy bien. Un pescado que cada uno quiera. Vale, ¿qué lleva el pescado a la rondeña? Pues lleva pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, tomate, su aceite, su vino, ajo, pimienta en grano, pimienta molida, laurel, sal y le echaremos un poquito de fume. Muy bien, pues eso es lo que lleva. Mirad, esto y esto. Venga, chicas. Le vamos a poner el aceite de oliva. Perfecto. Lo vamos a hacer nosotros aquí, en esta carrería de barrio. Vamos a hacer para que se lo coma al cliente. Aquí se lo hacemos. Perfecto. Le vamos a echar ya. El aceite está caliente, le vamos a echarlo la verdura. Los pimientos. Pimiento verde. Pimiento rojo. Muy bien. Y la carrería. Y veamos que todo esto se vaya costando aquí. Que se vaya a cierto. Le vamos a echar un poquito de sal. Para puestar la verdura con un poquito de sal. Muy bien. Y se lo vamos a editar. Esto va la gente de Ronda, ¿no? Ronda, un pueblo que está en Málaga. Está en Málaga. Un pueblo precioso. Tiene un puente que pasa de un... Es como dos pueblos. Sí. Y tiene un puente que une los dos pueblos. Es un puente precioso. Venga, chica. Le vamos a echar los ajos. Se lo vayan poniendo ahí con los pimientos. Muy bien. Delito. ¿Cómo huele esto? Pimientera. El pescado de azul le vamos a echar su sal y su pimienta. Antes de echarlo ahí. Sal pimienta. Sí. Lo dejamos aquí para después el sal. Sí. Muy bien. Después ya después no tenemos ni que darle la vuelta. Perfecto. Cuando lo hacemos ahí. Ya está. El jugador le vamos a echar. Una media de pimienta en grano. Pimienta en grano. Y le vamos a poner la ungué. Bien. Y le echamos el vino. Y cuando el vino se evapore, le ponemos a echar. Que se vayan los gases del vino. Sí. Cuando se vaya el alcohol del vino, le ponemos a echar. Perfecto. Ahora a azul le vamos a poner el pescado. Perfecto. Le ponemos aquí el pescado. Muy bien. Ahora como lo ponemos que nos quita todo. Ahí, a ver si entra todo. Vale. Muy bien. Y ahora le vamos a echar un poquito de fumer. Este fumer es tu... Y ahora este es el fumer que yo hago. Para la roja, para la zarzuela. Para todo. Para todo. Le vamos a echar un poquito de fumer. Y le damos que esto está osciteado. Muy bien. Le vamos a tapar. Para que se pueda abrir el pescado. Perfecto. Muy bien, chicas. Qué rico. Le vamos a tapar. Ahora lo tapamos. Le vamos a ver el pescado. Perfecto. Perfecto. Ahora esperá. A fuego. Mínimo. Está tapado porque no pago tiempo aquí. Pero tiene tapado ese coce, ¿verdad? Sí. Si no tiene tapado, tiene que darle la vuelta. Ahí, darle la vuelta. Le da la vuelta al pescado. Claro. Muy bien. Y también, y si lo hace entero, con el mismo proceso. En el horno. Se puede hacer lo mismo, pero antes de echar el pescado aquí, lo metemos en el horno. Si mete todo, como así, todo en el horno, hasta que se haga. Lo va rebando, ¿no, chicas? Lo va rebando, ¿no, chicas? Lo va rebando, ¿no, chicas? Ahí, pues, siempre. Y esto, el sabor de... Qué rico. De la farcilla. Muy bien. Hasta que se haga. Sí. Guau. Buena pinta. Esto es de la gente de Ronda. Es mala. Pescado a la rondeña. Mira esto. Ya lo tenemos. Le vamos a echar una milla de peregrin. Pescado encima. Y apagamos... Apagamos el fuego. Muy bien. Pues ya está, chicas. Y esto es de la patica, la gente de Ronda, que tiene Ronda. ¿Está en Ronda, chicas? Yo no salgo a la rondeña. Papá, un día vamos a ir para allá a Ronda. Vamos a ir a la Plaza del Toro. Una Plaza del Toro. Que se llama Rondilla. Sí, vamos a ir para allá a los dos. A comer allí. Claro. Buenos platos en los restaurantes que hay. En Ronda. Entonces, vamos a dedicárselo... A la gente de Ronda. Viva Ronda. Es un pueblo maravilloso. Precioso. Venga, ya vamos. A los clientes. Muy bien. Perfecto. Bueno, esto lo han pedido unos clientes, pero lo van a comer ahora mismo. Oh, sí, que lo aprovechen. Venga, chicas. Hasta aquí, 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 aquí. Oh, chicas, qué foto más bonita. Venga, una fue muy bien. Hasta otro día. Guapo.